Yo tú tienes la autoridad, Señor, y yo en esta mañana quiero ver tu gloria, Padre. Este lema de esta jornada es maravilloso. Adoradores en espíritu y en verdad. Él busca adoradores, como nos lo dice, por bien, en el Evangelio Según San Juan, capítulo 4, donde el Señor le dice a aquella mujer samaritana, que no era ni siquiera judía, aquella mujer que tenía cinco maridos y con el que estaba no era su marido, aquella mujer que andaba buscando el amor, la verdad, y no la había encontrado, hasta que se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas palabras maravillosas que salieron del Maestro, de Jesucristo, dijo, los nuevos adoradores, bueno, dijo anteriormente en el siguiente versículo, ha llegado la hora, que los nuevos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar al Padre? Es hacerle la voluntad de Dios. Decía el Padre José Román Flecha, no solamente sal de rodillas todo el día, sino hacer la voluntad de Dios. Ese es ser un adorador, que adora al Padre en espíritu y en verdad. Padre de la gloria, ese es el momento maravilloso, donde estamos, Señor, pidiéndote compasión y misericordia, para que a través de tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, nuestras mentes, para que haya entendimiento, Señor, de que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de angustia. Estamos viviendo, Señor, donde familias se presentan con situaciones de crisis, situaciones adversas. Mira, Señor, esa situación de esa mujer que le arrancaron a su niña, la masacraron, la mataron. Pedimos, Señor, para que tengas compasión y misericordia de este mundo, Señor, tan necesitado. De este mundo, Señor, tan necesitado de tu amor, de tu compasión, y de tu misericordia, Padre. Estamos viviendo momentos de angustia, de tribulación, de dolor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Que en aquel tiempo, muchos perderán su fe, y se odiarán, y se traicionarán unos a otros. Aparentarán muchos. Aparecerán, perdón, falsos profetas, y engañadores a mucha gente. Habrá tanta maldad, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin, será salvo. Y esta buena noticia del reino, será anunciada en todo el mundo. Para que todas las naciones, la conozcan, entonces vendrá el fin. Pero eso es triste. De que la mayoría dejará de tener amor. Hoy, Señor, pedimos para que tú derrames tu gracia en todos aquellos que hoy levantan su mano, Señor. Y te dicen, sí, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, con la fuerza y el poder de tu santo espíritu. Usted, hermano, que está en estos momentos en sintonía. Usted dice, Señor, oro y plata no tengo, pero lo que tengo, te doy, envíame a mí, Señor. Oye, el Señor quiere obrar en ti, hermano, hermana. No esperemos para otra vida. No, aquí, en este momento, es el tiempo. Hoy es la hora. Hoy es el día. El que, Señor, ande en busca de nuevos adoradores, en espíritu y en verdad. Hoy el Señor nos quiere bendecir. No nos quiere quitar, no. Al contrario, Él nos quiere bendecir. Porque cuando Él nos pide, Él nos da más. Gracias, Señor, por tantas personas. Que hay, Señor, disponibles. Que quieren trabajar en tu viña. Que le quieren decir sí a esta obra redentora. A esta obra que sigue llevando el mensaje de salvación. Padre, bendice a cada persona, a cada hombre. Que hoy te va a corresponder, Señor. A cada mujer que te va a decir sí. Damos las gracias a un anónimo de Salinas. Que ha llamado con una familia.